Bueno, el que se va es Canovio, el que entra es Carlos Rodríguez, pero esto se termina en cualquier momento y ojalá que no se arme el problema. Ojalá que no se arme el lío al terminar el partido, porque esto perjudica no solamente al fútbol uruguayo, sino al que sigue en carrera en la Copa Sudamericana. Se fue Canovio, entró Carlos Rodríguez, el partido no va a durar más que un minuto. Acaba venido el córner que va a tomar Ocampo, punto izquierda, pierna derecha, se adapta Ocampo, viene el centro, cerrado, cabezazo, gol. Gol de Nacional para Miel Zaguero, central Corujo, Corujo a los 50 minutos de juego, ahí decretó el tanto de apertura del partido. Gana Nacional por 1 a 0, pero no le va a dar Corujo, Corujo, decretó la apertura del score Nacional 1, Peñarol 0, del campeón del siglo, pero un gol no le da al conjunto tricolor. Aparentemente tarde por el tiempo, gran cabezazo de Corujo, buen centro de Ocampo, en el área chica del golero, dicen, pero Dawson la dejó pasar, Corujo se elevó por el segundo palo, coloca un gol agónico para el equipo tricolor, que queda con gana de más seguramente. El instante. Terminó el partido, terminó el partido, señoras y señores, gente, terminó el partido y bueno, acá se dio un resultado increíble. Ganó Nacional por 1 a 0 con gol de Corujo y queda eliminado de la Copa Sudamericana. Tarde llegó el gol, como dijo usted Nacho, llegó tarde el gol de Corujo, llegó cuando transcurrían 10 minutos los descuentos en el partido y finalmente no le dio a Nacional para ganar la clasificación, le dio para ganar el partido, pero no la clasificación. Peñarol no mereció perder este partido, pero tanto se complicó y lo complicó mucho con ese lío que metió, que le dieron en vez de 6 minutos, 10 minutos de descuento y eso fue propicio para que Peñarol Nacional hiciera un gol al conjunto de Peñarol. Ahora vienen los huetes, la festejo, todo lo demás, pero es una cosa medio agridulce, claro, Peñarol sigue en carrera, Peñarol sigue clasificado, le importa poco, pero el resultado, eh, vino Nacional y le ganó acá en el campeón del siglo. Le devolvió la tensión, Peñarol le ganó en el parque central por 2 a 1, ahora vino y le ganó Nacional a Peñarol, pero en el último minuto, tarde el fiaste, llegó tarde el gol de Nacional, ganó Nacional por 1 a 0 con gol de Corujo, pero no le dio y ha clasificado el Peñarol, Nacho. Le pasó lo mismo que en el partido anterior, pudo ser más Peñarol y ganó por 2 a 1, y aquí no mereció perder, pero terminó perdiendo el partido. Sin embargo, es un partido en definitiva dividido en 2 de 180 minutos de juego y si vamos a merecimientos, efectivamente en el global, Peñarol fue más que el equipo de Nacional y finalmente termina clasificando para la próxima instancia por la Copa Sudamericana. Fue más que el equipo tricolor, tuvo más volumen de juego, tuvo individualidades que anduvieron muy bien hoy. Hoy Canovio fue figura clave, increíble, con un jugador como Musto, con la experiencia que tiene, con la trayectoria que tiene, de un patadón en la mitad de la cancha, con un jugador que está lejos de generar peligro y generó todo lo que generó después. Pero bueno, la alegría de Peñarol en un episodio histórico, una vez más luego de 20 años prácticamente, más de 20 años, se enfrentan una vez más por un torneo internacional y el equipo carbonero deja afuera el tricolor y juega ahora con Sporting Cristal. Pero aparte de lo más increíble, es que nadie pensaba en el final que esto iba a terminar así, porque Nacional demoró 90, casi 100 minutos para hacer un gol y precisaba hacer un gol. Nunca tuvo en el partido prácticamente chance Nacional de poder lograr un gol. Y ese córner, generado bien tirado por los campos y cabezado por Corujo en forma formidable, le dio el triunfo al conjunto Nacional. Pero increíblemente, Peñarol fue y ganó en el campeón del siglo. Nacional viene y ganó en el parque central. Nacional viene y gana en el campeón del siglo. Pero lo que es el gol de diferencia, mire usted, porque en otras épocas la diferencia de goles se hubieran quedado igual y esto se podía definir por penales. Y no fue así. El gol que hizo Valentín Rodríguez en el gran parque central le dio el triunfo al conjunto de Peñarol, que ganó en aquel momento por 2 a 1 y ahora el gol que convirtió Corujo de nada le sirvió. Servirá nada más de estadística. Podrá servir y decir, bueno, Nacional vino al campeón del siglo y no perdió, le ganó el clásico a Peñarol. Pero acá el que sigue en carrera es el conjunto de Peñarol. Esto le puede servir hasta al técnico de Nacional, que si perdía todo se le podría complicar la vida. Ahora por lo menos puede decir, bueno, Nacional vino y ganó el clásico. Hay conformismo para todos. Y este gol que decretó Corujo prácticamente en la hora y que le hizo gritar a los hinchas de Nacional en todo el país, también sirvió para enfriar un poco las cosas del lío que se podía haber armado, porque primero la patada de Carvalho y después un innecesario que metió mucho el jugador de Peñarol, fue lo que dio en ese problema en los últimos minutos. Espero que el brasileño Anderson, con mucha categoría, el árbitro de Nacho, sobrellevó las cosas, no dejó que pasara mayor, sino hecho más gente. Un expulsado para cada lado y con Tino, porque las dos fueron agresiones que justificaban una tarjeta roja, después algunas amarillas, pero con mucha calidad el árbitro del partido, con mucha personalidad, dejó jugar bastante. En definitiva, hablamos del árbitro del partido, pero hablamos para bien, porque no tuvo ninguna intervención negativa o que afectara a algunos de los dos equipos.